Hoy vengo con el Book Tag de los libros, os cuento. Bienvenidos a Avemar Books, yo soy Cris y como habéis visto al inicio hoy vengo con otro Book Tag, el Book Tag de los números, al que me ha nominado Laia de ¿Quién te lo ha dicho? No sé muy bien de dónde viene este Book Tag, no sé de dónde es original, voy a investigar un poco y si consigo encontrarlo pues os lo dejo abajo en la cajita de descripción, en la que bueno, os recuerdo que también tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Woodreads, como Abelio, etcétera, ¿vale? Antes de comenzar con las premisas y cuáles han sido mis respuestas, voy a nominar ya, lo voy a dejar ya hecho, para que luego no se me olvide, que me pasa en muchos Book Tags. En algunos no nomino porque ya ha habido mucha gente que lo ha hecho y en otros pues directamente se me olvida, pero en este al hacerlo desde el principio pues oye, una cosa que me quito. Voy a nominar a tres cuentas, la primera de ellas va a ser a Lola de La Lectora Roja, tengo aquí mi cuaderno chuleta con las premisas y las nominaciones y todo. Como digo, la primera nominación va a ser para Lola de La Lectora Roja, la segunda va a ser para Cristina de Seabooks y la tercera va a ser María de Merfus Libros, ¿vale? Ahí quedan las nominaciones y ahora ya sí empezamos con la primera premisa. Vale, pues premisa número uno. Dice, ¿cuál fue tu primer vídeo? Vale, mi primer, mi primer vídeo como tal, todavía no ha hecho un año por aquí en YouTube, en BookTube, y antes de empezar ya con vídeos pues un poco más temáticos, quise hacer como un vídeo de presentación de qué es lo que os ibais a encontrar en el canal. Así que bueno, os lo voy a dejar por aquí, por la i. Pero digamos que como vídeo ya oficial de BookTube, el primero que subí fue el TBR de octubre de 2021, es decir, yo empecé en octubre del año pasado, a principios de octubre, y fue lo primero que subí, el TBR de ese mes, que os lo voy a dejar también por aquí, por la i, para que si no lo habéis visto y os apetece ver mis comienzos, pues que le echéis un vistazo. Premisa número tres. ¿Cuántos libros estás leyendo en este momento? Vale, a día del que estoy grabando el vídeo, os voy a decir qué tres libros tengo entre manos. No sé si cuando este vídeo salga sean los mismos, pero bueno, en principio creo que sí, ¿vale? Porque no creo que me dé tiempo a terminarlos para cuando el vídeo se publique, que será en unos días. Os digo que estoy leyendo. En primer lugar, estoy leyendo La artista de Gena, de Maeva, que es un libro que he empezado, llevo muy poquito, así que poco puedo decir de él. En segundo lugar, El caso a las Cassanders, que me tiene muy enganchada. Y en tercer lugar, estoy leyendo la última parte de Verhoeven, el último libro de Verhoeven, que es el de Camille. Ya sabéis que yo aquí tengo los cuatro tomos de esta serie Policía Camp, así que ya estoy con el tercero y último, Camille. Premisa número tres. ¿Cuál fue tu top tres del año pasado? Vale, pues no me acordaba 100% con seguridad, así que he tenido que ir a Goodreads a mirarlo. Y mi top tres fue el siguiente. En tercera posición, es que estuvo muy reñido el año pasado, porque el año pasado tuve unas lecturas alucinantes. Este año también las estoy teniendo, pero el año pasado, no sé, fueron más, fueron más. Ya se os lo digo. Bueno, en el puesto número tres, La isla de las mujeres del mar. Libro de cinco estrellas, autora Lisa, sí, que os he recomendado por activa y por pasiva, y que si no habéis leído tenéis que leer, porque es que os va a encantar. Estoy 100% segura. 100% segura. Así que, por favor, dadle una oportunidad. En segundo lugar, Mil soles espléndidos. Otra maravilla del libro. Un libro que era muy, muy conocido, que yo no había leído, y que cuando lo leí dije, ¿por qué? He tardado tanto en hacerlo. Es un libro duro, pero con una historia increíble. Y en primer lugar, pues fue En una casa blanca, a la orilla del mar. Una historia de romántica, que igual os he recomendado por aquí, por activa y por pasiva, y que espero, pues, que si no habéis leído, leáis en algún momento, porque de verdad os va a encantar. Premisa número 4. ¿Cuántos libros leíste el año pasado? Vale. Pues, el año pasado fue el año que yo más leí en toda mi vida. Porque leí la friolera de 110 libros. En mi vida había leído tantísimos libros como el año pasado. Este año no sé si... Uy, que lo doy aquí a la parte de atrás. Este año no sé si llegaré a esa cifra. Yo creo que no, porque no tengo el mismo tiempo que tenía el año pasado. Pero bueno, que si no llego, tampoco pasa nada. Es que yo sigo alucinando con las cifras del año pasado. Pero sí, leí 110 libros. Premisa número 5. ¿A cuántos libros le has puesto 5 estrellas este año? Vale. He ido a contar a Woodridge y no he tenido en cuenta el mes de agosto para no... Bueno, pues para no hacer spoiler, porque todavía no están puestos en Woodridge esas reseñas y esas puntuaciones. Entonces, antes de agosto ha habido a 7 libros a los que le he puesto 5 estrellas. Que no voy a decir cuáles son, porque luego vienen vídeos en los que se va a hablar de esos libros. Algunos seguro que lo sabéis porque los he nombrado por aquí, por activo y por pasiva. Pero no voy a decir cuáles son. Primero, porque los tenéis en Woodridge. Y segundo, porque luego vienen vídeos en los que se hablan de nuestros favoritos del año y van a salir. Entonces, pues por no repetirme, por no hacerme pesada y también porque sea un poco sorpresa cuando salgan esos vídeos, pues no los voy a decir. Así que decir, eso sí, que son 7 libros a los que le he puesto 5 estrellas. Ya digo, desde antes de agosto. En agosto hay alguno de 5 estrellas. Algunos, algunos. pero de momento de enero a julio han sido 7. Premisa número 6. ¿Tienes un objetivo de lectura este año? Yo siempre me pongo el mismo objetivo de lectura. Lea más o lea menos, siempre, siempre me pongo el mismo objetivo de lectura. Una vez lo alcanzo y otra vez no lo alcanzo. Siempre me pongo 50 libros en Goodreads porque es como la media de los libros que yo leo en un año. Como digo, hay veces que he leído más, como habéis visto, el año pasado salté a 110 libros pero también hubo un año en el que me quedé en 48 o en 49. No llegué a los 50 y no me supone ningún problema. El año pasado llegué a 110 y no ha hecho que este año me ponga más libros de 50. Es decir, no voy a aumentar el reto porque creo que 50 es una media que está bien. Si la supero, pues estupendo y si no llego, pues también perfecto. Premisa número 7. ¿Cuántas páginas tiene el libro que está leyendo en este momento? Bien, pues os he enseñado tres libros. Entonces, las páginas que tienen son las siguientes. El de Verhoeven, voy a contar que es el de Verhoeven, que no es solo el tomo de Camille porque yo tengo el tocho gordo donde vienen todos. Entonces, ese tiene 1.152 páginas. Después, el caso Alaska Sanders tiene 592 y la artista de Hena tiene 390. Es el más cortito, pero ya sabéis, aquí predominan los tochos de 3. 2 saltan las 500 páginas. Ya sabéis que yo soy de tochos, no siempre, a veces también me gustan los libros cortitos, pero no sé por qué me atraen más los libros cuanto más gorditos. Entonces, bueno, pues a la vista está. A la vista está que de 3 libros, 2 saltan las 500. Premisa número 8. ¿Qué tan largos son tus vídeos? Vale, pues es que no tengo un estándar para los vídeos, ¿vale? Porque sé que, por ejemplo, los TBR quizás son los vídeos más cortitos que hago porque ya sabéis que no suelo poner más de 4 libros, entonces los nombro, hablo un poquito de cada uno y ya está. Entonces son vídeos de entre 7 y 8 minutos y luego hay vídeos que casi son la media hora, como por ejemplo si hay algún wrap-up que sea más largo o vídeos especiales como los de las 10 mejores lecturas del año que llegan a casi la media hora. En ese intervalo pues entran todos los demás. Así que la media de mis vídeos pues... No sé, que esté en... 22, 24 minutos. No sé, por ahí, por ahí, andará. Premisa número 9. ¿Tienes un número favorito? Vale, aquí me hizo mucha gracia porque... Ladi habló del número 22 y luego desglosó el número 22 porque decía que le gustaba el 2 o le gustaba el 7 que era también su número favorito. Vale, pues a mí me pasa algo parecido. Mi número favorito siempre ha sido el 25. Así, 25. Pero cuando hay veces que tienes que elegir un número y no llegamos a las dos cifras, no llegamos a los veintitantos, pues me toca elegir uno más pequeñito. Entonces, lo que hago es desgrosarlo si me quedo con el 2 o con el 5. Así que, ya digo, me hizo mucha gracia la respuesta de Laya porque en ese sentido pues mi mente piensa igual. Cuando no tengo el 25 disponible, yo elijo el 2 o elijo el 5. Y por último, premisa número 10. Dice, ¿Tienes algún libro con número en el título de la portada? Sí, tengo varios. Os voy a enseñar algunos de ellos. Si es verdad que algunos pues por ejemplo son fechas pero bueno, no dejan de ser números. Por ejemplo, el primero de ellos es este, 1793. Es un thriller histórico ambientado en la Revolución Francesa, bueno, posterior a la Revolución Francesa por la fecha en la que ocurre y tengo muchas ganas de hincarle el diente. Es una trilogía, si no tengo mal entendido, después está 1794 y luego 1795 que ha salido hace poco, me parece. Bueno, poco es hace unos meses, también os lo digo. Pero bueno, es un número al fin y al cabo, aunque sea un año, una fecha. Así que yo lo he traído. Luego, otro que también es otra fecha es el de 22-11-63 de Stephen King. Aquí repetimos porque va a ser una fecha pero está compuesta de números. Así que tiene números en el título. Y otro que también tiene números, en este caso sí que no es una fecha, es Los Cuatro Vientos de Christine Hanna. De estos tres, este lo he leído, os lo recomiendo mucho. Christine Hanna es una de mis autoras favoritas. Quizá este no es mi libro favorito de los que he escrito, pero sí es uno de los que más me ha gustado. Y estos dos, la verdad, es que los tengo sin leer y con mucha ganas de hacerlo. Este, más que a este porque este lo tengo desde hace más tiempo. y tengo muchas ganas, muchas ganas. Además aquí hay viajes en el tiempo, así que yo, living. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. He intentado hacerlo breve, conciso, que al final los book tag pues a veces se alargan demasiado. Y hacerlo así un poquito quizá más conciso, más rápido, pues vamos como a las respuestas clave y ya está, sin enrollarnos mucho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.